Música Hola amigos, bienvenidos otra vez nuevamente a mi espacio de cocina El canal amigo, vuestro canal de siempre, el de cocinero diario Donde yo mismo voy a preparar una deliciosa receta para que os metáis a la cocina Para que os pongáis y vosotros mismos la preparéis Y es que hoy vengo con una receta muy, muy sencillita Y no solamente sencillita, sino buena a reventar Lo que voy a hacer hoy son unos rollitos de queso Y para esta receta los ingredientes que necesitamos son los siguientes Un poco de queso semi curado Una pizca de orégano Unas láminas de pasta filo Y un poquito de aceite de oliva, nada más Bueno, ya podemos empezar a elaborar esta receta Música Lo primero que voy a hacer es coger una porción abundante de queso Porque como tengo 10 hojas filo voy a hacer 10 rollitos Y lo vamos a picar todo en trocitos muy pequeños Ahora vamos a hacer ya nuestros rollitos Para ello cogeremos una hoja de masa filo Le vamos a echar queso por uno de los extremos Ahí por ejemplo este Vamos a echar un puñadito de queso Ahí un poquito más Una cosita así lo vamos a agrupar bien Que quede justo en el sitio más o menos Con el mismo tamaño, un montoncito Le vamos a echar una pizca de orégano Ahí perfecto Ahí que le de ese toquecito bueno a orégano Que siempre la verdad es que gusta bastante Y ahora vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a cerrar por un lado Y le vamos a dar la vuelta por el otro De esta forma Y ahora vamos a darle así la vuelta Y vamos a ir enrollando De esta forma Perfecto Le vamos enrollando Enrollando así Y ya tenemos listo lo que es nuestro rollito Ahora cogeremos una sartén Y pondremos un poquito de aceite a calentar Pero simplemente una pizquita Una cosa así más o menos Y lo vamos a dejar hasta que esté bien caliente Una vez que el aceite ya esté bien caliente Vamos a ir colocando nuestros rollitos aquí Y lo vamos a dejar que se doren por un lado Y una vez que veamos que estén dorados Le vamos a dar la vuelta Y lo vamos a dorar por el otro Una vez ya hechos los rollitos Lo que he hecho es colocarlos en un plato Con papel de cocina Para que vaya absorbiendo el exceso de aceite De hecho voy a coger un poco más de papel de cocina Lo voy a poner así un poquito por encima Para que vaya chupando todo el aceite que va sobrando Y una vez que ya hemos terminado nuestros rollitos Lo hemos presentado de esta forma En un plato con una pizca de orégano por encima Y de hecho he cogido y he cortado uno Un trocito para que veáis como chorrea el queso ¿Lo habéis visto? Esto la verdad es que queda genial De hecho yo casi que no puedo resistir Me voy a coger un poquito Pero solamente un poquito Tremendísimo Este plato está la mar de bueno Y si os gusta el queso Podéis hacerlo que seguro que este plato os va a encantar Bueno, ya por hoy hemos terminado con esta receta Yo, aunque hoy he utilizado un queso semicurado para realizarla Podéis utilizar cualquier queso que os venga bien Siempre que sea un queso más o menos cremoso Si no demasiado seco como podéis hacer un gouda Un emmental, un queso de cabra Os viene muy bien Ya eso es a gusto de cada uno También podéis añadirle otros ingredientes como nueces, frutos secos Que también le quedan muy bien esta receta Yo me voy marchando ya que me está entrando muchísima hambre Pero os voy a recordar lo mismo que recuerdo siempre Ya hace eso, es muy pesado Pero me gusta decirlo Que os suscribáis a mi canal de Youtube Abajo viene, suscríbete De esta forma estaréis al tanto de todas las novedades que yo vaya colgando Si vuelvo nueva receta aparece directamente en vuestro muro Además si pincháis en la descripción veréis esta receta con todo detalle Y las distintas redes sociales por las que podéis seguir Me ya sabéis Son Facebook, Twitter y Google Plus Y que no se me olvide el enlace a mi blog de cocina Que siempre os recomiendo que visitéis Donde encontráis un gran abenico de recetas A cada cual más buena que seguro que os encantan todas Y ya para finalizar Si os gusta esta receta Ese dedito arriba Y comentadme todo lo que queráis Que siempre me encantan todos vuestros comentarios Si os gusta mucho 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 la receta Pues compartidla en vuestras redes sociales Con vuestros amigos y familiares Que seguro que también les va a encantar Yo me largo ya ¡Hasta otra! Una pizca de orégano Un poco de queso Semicurado Ahora hemos puesto una Ahora cogeremos una Una vez ya he hecho los rollitos Lo que he hecho es ponerle en un plato Además de las distintas redes sociales Por las que podéis seguirme Que son Twitter, Facebook y Google Plus Y... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.